Hoy se cumplen treinta años del día que tú naciste Recuerdo tantos momentos que nunca podré olvidar Con ese brillo en tus ojos, la sonrisa en tu mirada Cuando cumpliste un año y me llamaste papá Fueron pasando los lutros al ritmo que tú marcabas Por las calles de tu barrio nunca quisiste jugar Te buscaban tus amigos pero de ellos tú pasabas Tú preferías tu muñeca con ella si disfrutabas Si te pintaban las uñas radiaban felicidad Por más que el tiempo pasara por la calle te insultaban Te mirabas, se reían y a ti poco te importaba Fuiste un niño valiente al que tuve que admirar Pero ese niño creció Y producto de su amor Se enamoró de otro hombre Y lleno de madurez Otro hombre como él Van por la vida de frente Y sabiendo ignorar Al que pretende humillar Esos puros sentimientos Tan solo quiero decir De que no hay corazón más grande Que en la ronda su temor De porque hace lo que siente Porque aquí a nadie le importa Si fuera el homosexual Un orgullo pa' tu padre Que se muere por su niño Y por su feliz Sin, 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 sin ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Visas salvo en ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Nueve meses han pasado de vivir el esperfento De una obra de teatro casi en su totalidad Con actores principales, con su nombre y apellido Es mejor ni recordarlo, pero no puedo callar Esa obra de teatro se llamaba en elecciones Para elegir a un alcalde o una alcaldesa da igual Por un lado se encontraban los que troncian a una rosa Que se aferran a su trono, aquí ya no hay quien le costa Con la sombra de un cacique que siempre está por detrás Aparece el otro bando, el bando de la gaviota Que hasta olvidaron su lema y cambiaron de bajota Ya que prefieren caballo para poder pasear Y aparece también para jugar su papel La Mesía de Izquierda Unidad Sabiendo lo que hacer, cambiando de parecer Una izquierda de su unidad No quisiera nombrar Quien quiso representar al partido andalucista Yo solo siento vergüenza De los hechos que han pasado De que así se me traba Siempre a los enchufados Somos una marioneta que nos sabe marear Un perro de gran y sin puta Nos callamos como puta Menos en la barra De que así se me traba Patricio 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 Yo solo El paso doble que hemos cantado A mucha gente no le ha gustado Le ha sentado mal Incluso a algunos ha moqueado Esto es como la lenteja Si no la comes o tú la veas No es para cabrearse Ni va a meternos entre rejas La intención de nuestra comparsa Es un buen rato Pero es posible que el paso doble Te lo repita el canal 4 Esta letra trae locona Porque se le ha dado boba A los del ayuntamiento Pero yo no me arrepiento Porque estamos en carnavales Que es normal en esta fiesta Repartir con mucha leña Pero nunca hay más inético a dimitir Como concejal por Vicente Peña He pisado continente Por olor y por o sur He pisado tantos sitios Pero me lo permito He pisado en Villaragua Argentina y Canadá Y el que a mí me piso ver Un viaje le voy a dar Estador Esta torre Mundo medio enganchado Con tanta nueva tecnología Que no puedo pararte Usar el móvil En todo el día Si tú me ves por la calle y entro mi cara me dices feo Yo cojo del pilón y en un momento lo retuiteo Todo el día en Instagram subiendo fotito Con mi parienta, con mi amigo poniendo a en cara de guapito Y ahora se ha puesto de moda Una cosa que incomoda Te mandan una fotito, no veas tú que regalito A las cuatro de la mañana yo me quedo ahí mirando Contemplando aquella zamba Y sale la misma foto el pesado de negro Luciendo esta pedazo de cancha He revisado continente por honor de oro sur He revisado a los niños que no me lo teminó He revisado a la agua Argentina y el Perú Pero si por algo puedo es cuando piso Penalú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!